Buenas, en este vídeo quiero enseñaros Play.com, una página que nos servirá para comprar Blu-rays, DVDs, música, videojuegos, libros, etc. La empresa que lo lleva todo está fuera de España y hace envíos a casi todo el mundo y lo mejor es que es gratis dentro de la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que con eso nos saldría incluso más barato de una compra en tienda porque también nos ahorramos el Canon de las GAE y otras cosas. Y eso lo dices, pues bueno, con los gastos en vivo sigue saliendo y puede que incluso más caro. Pues no, porque como ya hemos dicho, a gran parte de Europa envían gratis. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues además de eso, precios bastante bajos. Por ejemplo, voy a buscar Inception, origen. La película ahí, como podéis ver, 6,50€ nueva, precintada y vamos, de primera mano todo. Aunque luego también tienes la opción de comprar de segunda mano, pero normalmente es todo de primera. La versión de dos discos, 8,50€. El triple Blu-ray 16,50€. Y algo de música, pues por ejemplo, yo qué sé, el nuevo disco de Rihanna. Y lo obtendríamos a 11,50€ cuando y medio en España nos costaría 20, la versión Deluxe 15. También luego podríamos elegir entre descargarlo digitalmente, como en iTunes. Y por ejemplo, también, mira, yo he visto esto. Ahora. Y me sale a 17. Cuando en España, lo he visto ahora mismo, está a 25€. Se desfasan bastante y eso, la verdad, es que yo creo que resultará muy útil. Sobre todo para ahorraros gran parte de dinero. Y es una manera de comprar todo legalmente también. No sé, yo lo tendría en cuenta, la verdad. Y nada, solo quería enseñaroslo, ¿vale? Venga, un saludo.